Para las próximas intervenciones cambiamos un poco de foco, os pido que olviden el bien y el mal durante un rato y que la razón por la que les hemos invitado es porque una de las excusas que siempre hay a ver, digamos, nosotros como Xnet, ex GAE con X, hemos durante mucho tiempo y estamos dando, por ejemplo, asesoramiento a artistas y vemos que una de las muchas cosas que pasa es que los artistas, noveles o no particularmente politizados, que nos han puesto muchas preguntas, pero tienen esta preocupación constantemente de, bueno, y si luego yo tengo éxito con mi canción o con mi esto, con mi lo otro, y si luego la radio lo utilizan y si luego esto lo utilizan, ¿y yo cómo puedo controlar? Y entonces este discurso muchas veces las GAE, las otras entidades de gestión, lo apropian como excusa y te dicen, mi hijo mío ven que yo te protegeré y luego sabemos cómo acaba la historia. Entonces, por eso, en este sentido, hemos invitado a Collector y luego a Luis Cabrera para hablar, ya veréis por qué. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Benjamín y trabajo para Collector. Me gustaría empezar con una gráfica que tenéis en la página web del FC Forum, que refleja bastante bien cómo se consumía la música en el 2004 y cómo se consumía la música en el 2010. Esto está hecho por la RIA, que es una entidad americana, y como podéis ver, bueno, no sé si se aprecia bien, en el 2004, en rojo, aparece que prácticamente el noventa y tantos por ciento toda la música se consumía en CD y en el 2010 prácticamente ese dato ha bajado a un 45 por ciento aproximadamente. O sea, que hay muchas otras opciones. A raíz de esto también se puede ver cómo hay varios artículos que han salido publicados esta semana y hace un mes concretamente que hablan del fin del formato físico. O sea, que se están produciendo muchísimos cambios en la industria musical y nosotros en Collector, bueno, pues venimos a ese, también a proponer algo diferente. El desarrollo de la tecnología está propiciando que los artistas estén buscándose la vida como puedan, un poco como puedan. Desde, bueno, lo que se ha visto antes con Berkami, con Jero Romero, que ha hecho un proyecto, la verdad, bastante bueno, y he puesto otra imagen que es una, no sé si conocéis al artista Bjork, exacto, y que ha desarrollado, bueno, ha aprovechado todo el poder de la tecnología para desarrollar unas aplicaciones, o sea, para darle a su disco, digamos, a su disco una dimensión totalmente nueva desarrollando una aplicación para móviles para cada canción. O sea, digamos, desarrollando todo el poder de la tecnología para, bueno, para darle otra dimensión al disco. Con todo esto, ¿qué es lo que más o menos venimos a decir? Bueno, pues que el mundo del copyright y la gestión musical van a cambiar, están cambiando constantemente a favor de, teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología. Collector, ¿qué es lo que es? Pues lo que dice ahí, es un sistema que provee información en tiempo real sobre la emisión de tus canciones en radios de todo el mundo. Collector nace hace dos años en Bruselas, cuando sus fundadores se dan cuenta de que no tienen un medio en concreto para saber, uno de los fundadores tiene una, tiene varias discográficas y básicamente lo que se da cuenta es que no tiene una herramienta para saber qué es lo que está ocurriendo con su trabajo, qué es lo que está pasando con sus canciones. Entonces, deciden ponerse manos a la obra, crear Collector y ofrecer esta herramienta a toda la industria musical. Por supuesto, es online y es accesible a todo el mundo. Ahora mismo estamos en fase beta gratuita y bueno, vamos a entrar en fase comercial, pero eso todavía queda un poco todavía. Como hay mucha gente aquí que tiene portátiles y smartphone y demás y hay wifi, si queréis al mismo tiempo que vayan pasando las imágenes podéis irlas viendo en tiempo real. Esto es una demo que tenemos para periodistas, para discográficas, para músicos que quieran ver cómo es la aplicación en tiempo real sin crearse una cuenta. Pero ahora mismo también os podéis crear una cuenta totalmente gratuita, si queréis, y ver cómo funciona el programa. Bueno, esto es más o menos cómo funciona Collector. Cuando te creas una cuenta subes tus canciones a tu perfil personal, más o menos como lo podéis hacer con Facebook, y al subir esas canciones, esas canciones van a una base de datos y mediante unos algoritmos esa base de datos se comprueba junto a las emisiones que nosotros sintonizamos con el programa, las radios que nosotros estamos sintonizando en tiempo real. Y eso es lo que genera las estadísticas. Ahora mismo tenemos sintonizadas radios en 55 países diferentes. En concreto, este dato está un poco desactualizado, porque ahora mismo son cerca de 1.900 casi. Y ahí tenéis los datos. O sea, prácticamente el 70% de las radios que estamos sintonizando son de Europa, pero también controlamos otros continentes, por supuesto. Esta es la página web, que es lo que os encontráis a la entrada. Aquí podéis ver las radios que tenemos sincronizadas en estos momentos y los países. Por supuesto, tenemos puesto de forma pública o tenemos publicado de forma pública el listado de radios. Esto es, ya cuando creáis vuestra cuenta y subís vuestras canciones, a las 24 horas ya os vais a empezar a encontrar los tracking, o sea, los seguimientos que el programa ha realizado sobre vuestras canciones. En este caso tenéis la fecha, la radio, el país y, por supuesto, el título de la canción. También podéis encontrar en gráfico las cinco radios, digamos, que más están emitiendo vuestras canciones y los cinco países que más están emitiendo vuestras canciones. Estas son las diez canciones que más han sido emitidas según el programa. Aquí muestra para cada canción, para cada una de esas canciones, los seguimientos totales que ha sintonizado el programa. Y aquí los diez seguimientos de la última semana. Si pinchas sobre una de las canciones, lo que te encuentras es un mapa interactivo que te muestra en qué países están sonando más tus canciones, según las radios que tenemos sintonizadas por cada país. En concreto, hay una escala de grises y el país que aparece en negro es el país donde más están sonando tus canciones. De forma que tú, en tiempo real, si eres músico o discográfica o demás, puedes saber dónde están sonando más tus canciones y puedes, bueno, pues organizarte una gira a un país concreto o focalizar mucho más tus acciones de marketing, si quieres. Aquí lo que tenéis es el tracking overview. Estas son las emisiones que el programa ha monitorizado desde que subiste la canción, desde la fecha que subiste la canción, en total. Y estas son el tracking, el seguimiento y las emisiones que el programa ha detectado en las últimas 24 horas. Por supuesto, puedes hacer búsquedas por país. En este caso concreto hemos buscado en Alemania y nos aparecen todas las emisiones que hemos tenido en concreto en Alemania. Estas son las emisiones totales que se han realizado, bueno, que el programa ha detectado en ese país. Y, por supuesto, lo que hemos dicho antes, todos los datos sobre la fecha y la hora. En concreto, si os fijáis y queréis ver, no sé pues por qué… Un momento. Ahora. Si queréis ver una radio en concreto que no conozcáis, porque, por ejemplo, ha pasado que artistas han sido… Sus canciones se han monitorizado en Canadá y no sabían qué radio era, pues pueden ir directamente a la página web de la radio por si quieren ponerse en contacto con el programa de radio en concreto o si quieren ya investigar por sí mismos. Bueno, este es… Bueno, este es tu catálogo de canciones. La misma canción que hemos tomado antes, que es Bruno Mars. Puedes añadir toda la información que tú quieras aquí. Puedes editar la información. En concreto, añadir artistas, canción, radio, título, duración y los códigos muy importantes. Y otros que vamos a ir implementando. Y, para terminar, puedes, por supuesto, compartir la información con quien tú quieras. Es muy, muy fácil. Una misma cuenta puede ser compartida por todos los miembros del grupo, el manager, la discográfica y quien ellos quieran. Es muy, muy fácil. Solamente es añadir a un miembro y eliges el tipo de rol que quieres que juegue ese miembro dentro de la cuenta, que sea usuario o que sea miembro de la cuenta. El tipo de acceso que quieres para ese miembro. ¿Quiénes son los usuarios de Collector? Pues autores e intérpretes, por supuesto, porque son los primeros interesados en saber qué es lo que está pasando con su trabajo una vez que su trabajo es emitido. En concreto, con radios y también vamos a implementar cadenas de televisión. Productores, editores y managers, porque también pueden, según los datos que nosotros les ofrecemos, pueden realizar distintas acciones de marketing o pueden organizar giras en concreto de esta información. Las entidades de gestión. ¿Por qué? Porque de esta forma todo el mundo tiene la misma información al mismo tiempo y en tiempo real. Esto quiere decir que los músicos, las discográficas y demás pueden estar en casa con el ordenador y con internet y pueden compartir la misma información que se está compartiendo en esa entidad de gestión en concreto, ya que la información se puede compartir como hemos visto antes. Y, por supuesto, las radios también. Las radios pueden hacer automáticamente sus playlists, sus listas de reproducción. Y nada más. Estamos en todos los canales de social media. Por si queda alguna pregunta en el aire o queréis preguntar lo que sea, podéis hacerlo a través de Twitter, de Facebook o como queráis y yo responderé, obviamente. Y nada más. Muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntan en Twitter, que creo que será la pregunta obvia y clásica. Esto de collector.com no es como el brazo armado de la SGAE. Entiendo que en el fondo están hablando de que si el propio o sea, si esta web puede ser utilizada por una entidad de gestión para hacer el rastreo de usos de canciones en la red y tal. Sí, de hecho ya estamos colaborando con entidades de gestión, pero no aquí en España todavía. Pero lo interesante de esto es que los músicos puedan saber qué es lo que pasa con su trabajo después, una vez que su trabajo es publicado. O sea, que puedan saber si su trabajo se está emitiendo en radios o no se está emitiendo. ¿Puedo contestar también yo a esta pregunta? Porque por esto al principio he dicho, tenéis que olvidar del bien y del mal. Y la razón por qué me he invitado a collector, no son los únicos que hacen este trabajo. Todas las otras empresas que hacen este trabajo, a ver, entonces hemos dicho, muchos artistas tienen esta paranoia de dónde está mi canción, quién se llevará mi canción y por esto acaban en los brazos de las entidades de gestión. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchísimas otras empresas que están haciendo este trabajo, pero son los únicos que lo hacen gratuitamente. Y todos los otros, hay una aquí en Barcelona y en muchos sitios en Europa, lo están haciendo a precios muy altos de manera que efectivamente sólo las entidades de gestión y la productora puedan rastrear la música. Ellos, digamos, de forma neutral y luego ya cada uno sus cosas, pero al menos ellos permiten hacer este rastreo a tu persona individual y de forma gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal, pero lo que sí, la próxima vez que encontráis un artista que os dice, es que yo si no, si les gano, me dice dónde está mi canción, la pierde, le dices, pues no, utiliza collector si tienes esta paranoia o ves a un médico, o sea, depende. Pues por eso que me he invitado collector. Pues muchas gracias. Por dar un poco la vuelta al argumento de Rubén, lo que me ha parecido interesante es que de alguna manera a través de vuestra plataforma se audita dónde están las canciones. Entonces, ayer hablando con un amigo que tiene un grupo que tiene las canciones licenciadas en Copilet y no pertenece a las GAE, pero que sus canciones se pinchan en los medios, con lo cual las GAE está recaudando por él un dinero que de alguna manera, ayer cuando pensaba él, ¿cómo yo le puedo pedir a las GAE el dinero que tiene mío? Que yo no quiero que lo tenga ella y que yo luego, yo qué sé, es lo que tengo que hacer con él. Si me lo quiero gastar en cervezas o como soy Compilep, se lo doy a la Fundación de Conocimiento Libre, yo qué sé. Pero vamos, que creo que sí que es una herramienta como para que tú le puedas pedir a la entidad de gestión lo que no es suyo y lo que está recogiendo en tu nombre. Claro, es que es ahí a donde vamos. O sea, lo que nosotros queremos es que los músicos tengan esta herramienta en concreto para que puedan decidir sobre su trabajo. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Que no dependan en exclusivamente… O sea, que la información esté disponible para todos y que esté disponible de forma accesible. Nosotros ahora mismo lo estamos ofreciendo de forma gratuita y en unos meses vamos a entrar en fase comercial. Pero ya podemos asegurar que lo vamos a hacer de forma muy accesible para todos. Que cualquier músico se pueda permitir utilizar Collector. Hola, sí. A mí me parece genial que haya herramientas que permitan tracear tu trabajo y ver qué está pasando. Y quería solo una pequeña pregunta y era, quizás una herramienta sí pueda ser útil para muchas cosas. Supongo que la herramienta no nace de la nada, sino que se utilizan otras herramientas que ha entregado la comunidad para poder construir la vuestra. Y quería preguntaros si vais a devolver a la comunidad el código de vuestra aplicación para que podamos utilizarlo para tracear otro tipo de historias. Es una pregunta demasiado técnica, yo creo. Es muy sencillo. Si vais a liberar el código informático con el que estáis haciendo ese traceo y esa aplicación para que podamos utilizarlo para otras cosas. Ahora mismo no tenemos en desarrollo ninguna aplicación y no tenemos pensado. Pero yo creo que esa pregunta, si me lo permite, yo se lo digo al jefe de técnicos y te la devuelvo. De forma, a través de Twitter o como quieras, porque no tengo la respuesta realmente. Nada, solo era eso. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Gracias.